El guayela es un cánido críptido reportado desde Canadá y el norte de Estados Unidos, incluida Alaska. Se describe como un lobo blanco enorme y peligroso, de tres pies y medio en el hombro, y los criptozoologos han especulado que es un perro oso vivo. La guayela se parece a un lobo, pero es mucho más grande y robusta, con una cabeza más ancha, patas más cortas, aunque sus patas delanteras son más largas que sus patas traseras, colas más gruesas y orejas más pequeñas. Sus dedos de los pies están muy extendidos, posiblemente dándoles un paso plano, como el de un oso. Su pelaje es muy largo y peludo, y puede ser lo suficientemente grueso como para protegerlo de las balas. Sus huellas tienen 8 pulgadas de ancho. Los indios del valle de Nahanni los describen como carroñeros solitarios que están alejados de los humanos, aunque también se los acusa de una serie de muertes humanas, pero en Michigan se dice que cazan alces en manadas. Los indios del valle de Nahanni también dicen que son más raros que los lobos y pasan la mayor parte del año en las regiones de la tundra norte, llegando al sur en el agua. Sin embargo, en el valle de Nahanni y ciertos otros valles al oeste, permanecen durante todo el año. Loren Coleman descubrió un relato de la era colonial de un animal parecido a un huaela de Michigan, donde tres cazadores supuestamente vieron un lobo blanco gigante fantasma cerca de un lago. Carl Schuchert escribe que este encuentro fue fatal. Los nativos americanos del valle de Nahanni, conocido como el valle de los hombres sin cabeza debido a una serie de muertes inexplicables de prospectores y viajeros, cuyos cuerpos fueron encontrados sin sus cabezas, afirman que el huaela es responsable de estos asesinatos. Tex Ziegler, camarógrafo y director de cine, reunió información sobre el huaela mientras visitaba Alaska. Dale Adrino mencionó un supuesto avistamiento de Bigfoot que en realidad podría haberse referido a la huaela. Un camionero identificado solo como Frank su nombre completo pudo haber sido Frank Graves transmitió a Ivante Sanderson que, durante la década de 1940 o 1950, se había encontrado con un huaela, al que llamó el abuelo. De todos los lobos, en el valle de Nahanni. Según lo relatado por Carl Schuchert, Frank había dejado a algunos amigos en un campamento debajo de las cataratas de Virginia, y había viajado río arriba con un amigo indio americano cuya casa se encontraba un poco más al norte. Después de un día de remar agotador, acamparon y permanecieron durante varios días. En esta área, caza de comida, que era abundante aquí. Un día, después de llegar a una meseta alfombrada con hierba y arbustos pero rodeada de densos bosques debajo de un banco escarpado, el indio decidió intentar sacar un poco de caza del bosque. Le dijo a Frank que se quedara en la meseta, donde podía espiar fácilmente y, por lo tanto, embolsar cualquier cosa que emergiera de los árboles de abajo. Después de esperar un tiempo en la meseta, Frank de repente notó que algunos arbustos al borde de los bosques comienzan para mover. Llamó para asegurarse de que no era su compañero el responsable de este movimiento, pero no recibió respuesta, al principio. Luego, sin previo aviso, surgió sigilosamente una criatura asombrosa, que Frank describió evocativamente como el abuelo de todos los lobos. Se parecía a un lobo blanco puro, con un pelaje muy largo y peludo, pero era realmente enorme, de pie alrededor, tres pies y medio en el hombro. Sin embargo, aparte de su pelaje nevado, la característica más llamativa de este extraordinario animal era su cabeza, que era muy ancha. Después de moverse a menos de 20 pasos de él, Frank se alarmó tanto que disparó los dos camiones de su escopeta calibre 12, cargada con pájaros y una bola pesada, y estaba convencido de que le dio un golpe en el flanco izquierdo de la bestia. Sin embargo, su disparo no parecía tener ningún efecto sobre la criatura, que sin duda estaba protegida de lesiones por su capa extremadamente densa. En cambio, simplemente se alejó y lentamente regresó al bosque. Completamente desconcertado y conmocionado, Frank no perdió tiempo en relatar su misteriosa visita a su amigo indio, pero no recibió respuesta de él. Era evidente que su amigo sabía de tales animales, pero los consideraba entidades malvadas y malvadas. Sin embargo, Frank finalmente lo persuadió para que hablara de ellos, y se enteró de que realmente le eran familiares. El indio declaró que la criatura que Frank había visto no era un lobo sino algo completamente diferente. Su tipo es mucho más grande que los lobos y tiene mucho cabezas más anchas también, pero sus patas son más cortas, sus colas son más gruesas y sus orejas son más pequeñas. Además, los dedos de los pies están separados uno del otro, a diferencia de los lobos, lo que probablemente les proporciona un aspecto algo plano. Caminando, con forma de oso, plantigrado, de caminar. También, a diferencia de los lobos, son cazadores solitarios, y tienden a ser carroñeros en lugar de depredadores activos. Más raros que los lobos, pasan la mayor parte del año cerca de la región de la tundra, llegando solo al sur en invierno, excepto en el valle de Naán y otros valles al oeste, donde residen durante todo el año, pero permanecen alejados de los humanos. Ivante Sanderson sugirió que el guarela era un oso oso vivo, un mamífero prehistórico de la familia Amikionidare que vivió en América hasta el mioceno. Es posible que hayan tenido caras de lobo, y ciertamente huesos poderosos de los hombros y los muslos, así como pies de plantas. Carl Schuchert escribe que si hubiera algún lugar en América del Norte donde estos animales podrían haber sobrevivido hasta nuestros días, son las regiones frías y boscosas desde donde se informa Ewaela. George Everard también enumera lobos grises descomunales, que pueden tener pieles casi blancas en las latitudes del norte, como una posible explicación. Espero que te haya gustado el video si es así suscríbete y activa la campana para que recibas la notificación. Bendiciones hasta la próxima.